Trabajadores de Ancón siguen afectados por el cierre de playas luego de 13 meses del derrame de petróleo. La ministra del ambiente aseguró que tras evaluar la situación de la contaminación en 25 playas, encontraron que 10 de estas tienen presencia de hidrocarburos. Con 27 años en el negocio de la venta de pasteles en Ancón, Clotilde enfrenta una de las temporadas más complicadas. Trabajaba caminando adentro en la arena, ahora no podemos vender nada, nuestra mercadería se malogra, hoy en día no tenemos público. Han pasado 13 meses desde el desastre ambiental en la costa limeña por el derrame de más de 11.000 barriles de petróleo. La situación por la que Clotilde y los cientos de trabajadores del muelle de Ancón atraviesan es dramática. ¿Qué ha pasado en cuanto bajaron? Bastante, bastante, será pues el 80%, el 90%, claro. No se puede vender nada, nos afecta totalmente, mamita. ¿Usted ha sido empadronada para recibir algún tipo de indemnización? Sí, sí. ¿La recibe? Todavía no recibimos nada, recibimos 6.000, después ya todavía no nos dan. Este lunes, la ministra del ambiente, Albina Ruiz, continuó con la inspección de la toma de muestras de agua de mar y de peces para ver el estado de contaminación en el ámbito de Ancón. Durante el mes de enero ya hemos evaluado las 25 playas que son balnearias y 10 de ellas todavía tienen presencia de hidrocarburos. De hecho, esta información ya ha sido revistida a vigencia. Son ellos los que califican las playas como saludables o no. Una tarea que continuará hasta marzo, fecha en la que el sector tiene previsto obtener los resultados finales. Mientras esto ocurre, los comerciantes continúan esforzándose por sacar adelante sus negocios. Que nos gustaría que, bueno, volviera al pasado y que todo sea nuevamente como antes, pues no, la cantidad de gente, ver a la gente que se bañe, pues no vengan a comer el público. La luz verde sobre el uso de playas debe ser emitida desde la Dirección General de Salud Ambiental y No Cuidada Alimentaria del Ministerio de Salud. Con el final de la temporada cada vez más cerca, los comerciantes solo esperan que esta no llegue demasiado tarde. ¡Gracias!